Concepción, querido Ezequiel Toledo, qué gusto recibirlo. Buen mediodía para usted. Buen mediodía para usted, Omar, y para todos los compañeros de Los Primeros TV, siguiéndolo atentamente a través de YouTube, por supuesto, recorriendo acá el centro y el sur de la provincia. Hoy nosotros tenemos para contarle que estuvo la visita de la exgobernadora bonaerense, la licenciada María Eugenia Vidal, que recorrió el centro comercial a cielo abierto, a pleno, hoy en la ciudad de Concepción, con un cafecito de por medio, en Plaza Mitre, comenzó, en una charla mano a mano con cada uno de los vecinos que la veían, que se acercaban, muchas fotos, muchas selfies por acá. Ingresó a distintos comercios y empresas de la calle La Peatonal San Martín y, por supuesto, estuvo recorriendo junto a los candidatos de Juntos por el Cambio y le aseguró a cada vecino con los que hablaron. Le comentaba, le aseguraba que el cambio va a llegar a la provincia de Tucumán y que ella se basaba en algo histórico como fue el fallo de la Corte Suprema de la Justicia. En este caso, en la ciudad de Concepción, fue recibida con un buen recibimiento, la verdad, con gran agrado por parte de los vecinos y los comerciantes, que en estos momentos ya cerraron su puerta por el barrio, por supuesto, pero nosotros tenemos imágenes para compartir junto a todos los televidentes la recorrida de María Eugenia Vidal y la palabra, en este caso, de uno de los anfitriones, del Intendente Alejandro Molinuevo, Omar, si te parece. Bueno, Intendente Alejandro Molinuevo, hoy ha recorrido el microcentro con una referente a nivel nacional como es María Eugenia Vidal, dialogando con los comerciantes y vecinos. Sí, la verdad que encantado con la presencia de María Eugenia, es una persona muy humilde, muy sencilla, que ha demostrado valores, no valores, y esa seguridad de andar por la calle, con la frente bien alta, saludando a los vecinos, lo mismo que hizo en Buenos Aires, y la verdad que ese es el ejemplo de dirigente a seguir, realmente una persona de bien, que quiere lo mejor para Argentina, y que como bien lo dijo ella, antepuso los intereses generales, junto por el cambio, a un interés particular de su candidatura, se bajó ella de su candidatura para ceder espacios a otros referentes junto por el cambio. Fíjate la actitud de ella de andar por todo el país, apoyando dirigentes, apoyando al espacio, para fortalecer el espacio, porque sí coincido con ella que la esperanza que tiene Argentina es, junto por el cambio, que llegue al gobierno, que invite a cualquier espacio, sea opositor, sea el que no hay dinerismo, cualquiera de los espacios, a sumar, porque creo que la única manera de sacar el país adelante es sin divisiones, sin grietas, y creo que ella lo dijo claramente, si junto por el cambio gana elecciones presidenciales, que creemos que así va a ser, debemos sumar a todos los argentinos, a todos los tucumanos, para poder sacar adelante la provincia, sacar adelante el país, entendemos que es un ejemplo, ¿no? La actitud que tomó ella es un verdadero ejemplo para todos los dirigentes, y también esto de recorrer el país con esa sencillez, esa humildad que tiene, que ha demostrado acá, en el interior del interior, en la segunda ciudad más importante de Tucumán, la Perla del Sur, como le llamamos, así que nos quedamos realmente muy contentos con su presencia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Estamos con Ezequiel Toledo recorriendo la ciudad de Concepción. ¿Cómo está el movimiento a esta hora? Tranquilo, querido Ezequiel. Sí, así es, Omar, a esta hora bastante tranquilo en la parte comercial. Sí se ven a muchos estudiantes que viajan de las seis comunas, por ejemplo, del departamento Chicligasta, que vienen de Arcadia, de Río Seco, de Villa Quinteros, de Medina, de Trinidad, de distintos puntos, Alpachiri también, en donde vienen a estudiar terciarios, y también a nivel universitario. Pero en este horario pasan muchos motos, pasan muchos autos ya, con los chicos, con guardapolvos, con mochilas, porque es el horario de ingreso. En la zona comercial, céntrica, hay dos establecimientos escolares públicos, hay dos instituciones privadas también, así que se complica un poquito el tránsito, pero solamente es eso, entre 15 minutos antes de las 14 y después de las 14, porque son los chicos y alumnos, adolescentes, docentes, que van a tomar clases como cada día de la semana. Bien, Ezequiel, abrazos, termine bien el día. ¡Gracias!